Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un tercer capítulo de Al Seco. Programa que como ya saben, si la cerveza está buena, prometo tomarme medio litro, en este caso medio litro, un choc de medio litro, Al Seco. Les invito a conocer esta vez a Elfo del Bosque, una cervecería que está ubicada en pleno Valdivia. En este caso vamos a entrar a la casa del Elfo a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. Síganme. Salud, chiquillos. Salud. Vamos a probarla al tiro. Yo que venía sin ganas de tomar. Me dieron ganas al tiro. Yo la verdad no había venido nunca para acá. Y me sorprendió el espacio. Hay como una onda bien familiar, bien cálida y creo que pocos lugares logran eso. Y me imagino que tiene que ver mucho con la historia de ustedes también, porque ustedes son esposos, parejas, bololos, andantes, pinches. Todas juntas. Todas juntas. Pero han construido algo en conjunto y de eso me gustaría que me cuenten un poco cómo nace este proyecto, que me imagino que lo que hay hoy quizás no era lo que estaba antes. Ha ido creciendo, han habido altos, bajos. Esta era nuestra casa. Ah. Este era nuestro dormitorio, hasta el dormitorio de los pequeños. Y estuvimos ocupando todos los espacios de la casa con la cerveza. Cuando vimos que ya teníamos sacos de malta en las piezas, ya tuvimos que ir más a la casa. Uy, qué loco. Pero, ¿cómo nace, de dónde vienen las ganas de hacer cerveza? Porque aparte de la propia casa, como supe, hay una motivación ahí. No, vamos a hacer cerveza. Ah, eran buenos paletinos. Sí, de toda la vida. ¿De quién fue la idea? Yo creo que como de los dos, porque fuimos a una feria, de estas ferias que se han en Valdivia años atrás, y probamos una cerveza. Y dijimos, si yo iba a hacer una cerveza tan rica, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Y ahí partimos. Y yo empecé a hacer un curso. Che, pues yo hice un curso de cerveza y empecé a hacer batch de 25 litros. O sea, yo hacía turnos de noche, hacía cerveza. Y esa receta, me imagino que claro, tiene que ver con estos cursos que tú tomaste, pero igual fuiste probando cosas y generando tu propia... Claro, al principio fue con un tema de poder salir adelante. Hacer un negocio, emprender, ser independiente. ¿Y cómo se hace este cruce entre lo familiar, la cerveza? Ellos nos ayudaron mucho, la verdad. Sí, mira. Las pequeñitas, sí. El más grande ahora nos ayudó mucho. Él partía, cuando hacía cerveza, a mí y él, nosotros limpiábamos las ollas. Así empezamos ayudándolo a él. Después, él empecé a cocinar cerveza yo. O sea, a mí que partió cocinando cerveza. Sí, y él me enseñó a mí. Ah, la receta ahí se fue. Me enseñó cómo tenía que hacer todos los procesos y después empecé a cocinar. A mí me gustaría recorrer el lugar, pues claramente. Y me gustaría conocer un espacio que entiendo que es donde están cocinando cerveza. Justo hoy se está cocinando cerveza, que es algo que no se hace todos los días, ¿cierto? O sea, acá sí. ¿Acá sí, todos los días? Sí, prácticamente todos los días. Bacán. ¿Vamos a ver esto, ¿sí o no? Sí. Quiero ver. Quiero ver cómo se hace. Oye, ¿y por qué el nombre? ¿Por qué Elfo del Bosque? El nombre, lo que pasa es que nos gustaba, bueno, a mí sobre todo le gustaban como las cosas místicas. Y empezamos a ver eso. Todos tenían las cervezas con algo de valdivio. Sí, es verdad. Y hasta se hubiera contado como que todo es val. Dijimos ya, no más eso. Elfo, ¿sí? Y del Bosque, para representar como un videojuego sabio de los bosques valdivianos que estaba ahí en el corazón metido con la cerveza. Buena. La mezcla del Bosque y lo mitológico. Sí, esa es como la idea del nombre. Y después pasamos a la casa del Elfo, porque esta era nuestra casa. Entonces la idea es que siempre sea como un hogar donde la gente se sienta acogida. Como invitar a tu casa. A tu propia casa, claro. Claro, que el Elfo les invita a su pasión. Es una cosa como casera que se percibe y es bacán. Así que la gente que no conoce el lugar, que lo venga a ver porque dan ganas de quedarse a tomar cerveza. Y me contaban que esta que estamos tomando es la misma que se está hirviendo ya. La misma que esta cosa. Vamos a ver si me vamos a estar hirviendo ya. Pues que esa olla hay que mostrarla. Huele como a... Es rico, el olor es como a hojas secas, húmedas. O sea, mezcla de humedad con hojas. Y ese olor que queda así es el tema de los lujos. Eso es lo que hay que ir a hacer. Todo lo que está en el borde es limpio. Y acá tiene que estar hirviendo ¿cuánto rato? Una hora. Una hora. Una hora del borde y después ya pasa a enfriado. Y ahí se va directo a las máquinas que estábamos viendo recién. Y ahí aparece esta maravilla. Salvo. Ya pues vámonos para dentro entonces de la barra. A probar otras cervezas. A ver si alguna merece ser tomada aquí. Yo me estaba preguntando la barra que era antes el comedor. Sí, porque esta era su casa. La barra era el... No es el comedor. Esto era el estacionamiento. ¿En serio? La casa llegaba hasta ahí. Hasta ese pilar. Y ahora es la barra de la cervecería. Probemos qué hay en la barra de la cervecería. Tenemos tres opciones. La que te está sirviendo ahora, Martin, es una blanda en ale. Es una cerveza ligera. De 5.1 grados de alcohol. Y 18 gramos. Es súper ligera. Está rica. Igual tiene buen aroma. Claro, es bien liganita, pero tiene harto sabor. Sí. Es súper buena. Esa es nuestra cerveza estrella en el fondo, que es la que se más se consume. Acá me salió por lo demás. ¿Esta? Sí. ¿Y esta es? Una Irish Red Ale. Irish Red Ale. Sí, una cerveza irlandesa. Que es de 6 grados. Y 23 ibu. Mmm, está súper rica. Es la que más se vende, claramente. Es más frutal. Claro, tiene más sabores a frutas varias. Sí. Bosque presente. El bosque presente. ¿Quieres probar? El catador. Acá va, acá va. Tenemos nuestro catador también. Por supuesto. Que no se haga los que no toman. Y se lo ha tomado el seco, ¿no? El liso al seco. Esa es seco de una, todavía falta esa parte, único. ¿Y esta cuál es? Y esa es una Iskos Ipa. Iskos Ipa. Una Indian Pale Ale. Oh, es un aroma. Sí. Tiene 6,5 y 45 ibu de amargo. Súper rica. Yo soy fanático de la Ipa. Creo que ya lo he dicho antes, pero... Está súper rica. Sí. Buen aroma y buen sabor. Tiene buena salida igual de esa. Está súper rica, está súper rica, ¿no? Yo ya creo que me quedo con esa, pero esta es la más fuerte, ¿o no? Es de 6,5. 6,5. Sí. ¿Y la otra? Esa es de 6. La Blondie es de 5,1 y la Iris Churradeil es de 6. ¿Tengo que ir a hacer una hora de teatro infantil ahora con niños? Tengo que irme a un jardín. No, mentira. Ya, yo creo que voy a ir por la Ipa, porque es la que más me gustó. ¿Sí? Sí. Tonto nomás. ¿Para qué me voy a hacer? Si me pasa algo, el programa es responsable. ¿Y cuál? ¿A nuestro? Sí. Sí, a la banda. Oye, está súper rica, mirá. Prueba. Es súper rica la Ipa, sí. Oye, aquí esta la voy a donar porque ya está más que probada. Ahí era la productora. Claro. Y me voy a tomar al seco la Ipa, porque el programa se llama Al Seco. Y tengo que hacerme cargo, porque la gente ya ha reclamado, ¿no? Que no se la toma al seco, que toma poquito. Pero esta merece, aunque esta honestamente no debería uno tomársela al seco. Porque está tan buena que vale la pena tomársela lenta, probarla. Pero por ustedes, y en honor al programa, lo haremos. Me pueden ayudar igual ahí tirándome barba, sacando. Cuando vaya por aquí, que ahí va a ser la parte más terrible. Ya, vamos. Vamos al seco, porque se lo merece el Fuego del Bosque. ¿Lo comemos? Se puede, se puede. Nosotros en las ferias, cuando íbamos antes, igual hacíamos concursos así al seco. Y era algo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, no sé! Que los chiquillos sacan de repente. Yo pensé que no lo iba a hacer. Yo igual lo dudé en un momento. Yo igual lo dudé. Yo igual lo dudé. No se logró. Que ya me emborraché tomándome a seco. Porque otra cosa se distorsionó. Cuéntanos, Marily, ¿qué aparte de la buena cerveza ofrecen acá? Nosotros aparte ofrecemos pizzas, que es como el complemento ideal para mí con la cerveza. A mí me encantan las pizzas. Y llegó una persona que hace unas pizzas exquisitas. Tienen que venir a probarlas. Tenemos tablitas igual para acompañar. Cervezas de personas locales igual tenemos hartas. Ah, tienen también otra... Tenemos de tata's beer, tenemos cosas sin alcohol, como la ginger beer también y pinta, que es una kombucha. Todos los fermentados posibles. La hidromiel también tenemos servicios para los niños. Igual tenemos bebidas, juguitos. Y estamos atendiendo horarios de martes a sábado de 5 de la tarde a 12 de la noche. Y los pueden encontrar en donde? ¿Cuáles son las versiones? Esa vez al Fodal Bosque. Esos son como los... ¿Y cuál es la dirección exacta de acá? Acá es Villa Reina Sofía. La calle es Infantelena, 35 horas. Para que nos vayan a visitar. Buenísimo. Estamos cerca del Home Center Sodiumano. Claro, eso es una buena referencia. Una referencia. Normalmente se pierde en acto para acá, pero con esa referencia. Ay, poniendo ahí en el Waze GPS, más fácil. Todo el Mars. Las cosas buenas a veces cuesta llegar. Tenemos un total familiar, así es que pueden venir todos acá. Por su dice, con sus niños. Sí, hay una sillita ahí para beber y todo. Sí, eventos, igual vamos a estar haciendo al menos uno al mes, con música en vivo, lo ideal, para que puedan venir acá. Y también está el servicio de growler, ¿no? Uno puede venir con una botella y llevarse... A recargar growler, sí. Las pizzas igual son con delivery. Ah, mira, bueno. Todas las opciones posibles. Todas las opciones posibles. Está bueno, está bueno saberlo porque de repente si uno quiere venir yo que me tomé un al seco que me gustó tanto, que quede picado y a venir por mi growler para tomármela tranquila en la casa. Vamos, muchas gracias chiquillos. Se pasaron. Gracias a ustedes. Volveré. Gracias igual, sí. Volveré con amigos. Esperemos. 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 Gracias.